Hola, les habla Pascual Murillo, ven para allá. Tras varios años alejado de los melodramas, Eduardo Yañez está de regreso como protagonista de Golpe de Suerte, la nueva telenovela del productor Nicandro Díaz. Y es que a dicho actor se le recuerda por la cachetada que le dio a un periodista, pero aparte de ello, Eduardo Yañez es muy querido por sus compañeros con los que trabaja. Tan es así que fue festejado por su cumpleaños en el set. Y es que sorprendieron a Eduardo Yañez con las mañanitas en su cumple, lo cual él publicó en sus redes sociales, donde escribió lo siguiente. Gracias a todos mis compañeros de Golpe de Suerte, Maquillaje y Todos los Técnicos. En otro clip que compartió en sus historias de Instagram, vemos los obsequios y el pastel que recibió.